¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Poyarocho y sean bienvenidos a un nuevo video Regaños de esposas y antes que nada no te olvides de suscribirte y activar la campanita para más videos Una vez mi esposa me regañó porque una señora de la tercera edad en el Oxxo me dijo Allá están las maruchas papito A ver, a ver, ¿qué pasó? ¡Hola señora! No venden balcones A mí un día me regañó mi novia porque íbamos pasando por donde venden moneles Y no me di cuenta de que ella quería comer ahí Cuando me dio la clara señal de voltear a ver para allá dos segundos Primera vez Mi esposa me regañó porque la doña del mercado me dijo ¿Qué va a llevar mi amor? No, ya vale, madre Mi esposa me regañó porque me había teñido el cabello Y a la cajera que nos atendió en el supermercado le dijo a ella que le encantaba cómo había quedado ¿Y esa vieja por qué le gusta cómo te quedó el cabello? Ese compa ya está muerto Mi mamá regaña a mi papá porque mienta madres a todos los jugadores como si fuera el director técnico cuando ven fútbol A mí me regaña cuando en una discusión debe darme la razón y de alguna manera logra que yo termine disculpándome por algo que ella hizo ¿Qué jugada fue esa? Mi esposa me acaba de regañar porque mientras cenábamos le ofrecía una pieza de pollo más grande Sí, señores, aunque no lo crean Es que tú quieres engordarme, ¿verdad? Ay, no te olvides de mí, soy Betty, mucha grasa A mí me regaña porque como mucho y cuando no como mucho también me regaña, güey O también me regaña cuando me quedo tiempo extra en mi trabajo y cuando no me quedo me dice que no voy a sacar mucho cheque O sea, me regaña también, güey Este muchacho me llena de orgullo A mí me regaña porque pendejamente no sé dónde dejó su cargador de celular, güey Mi esposa, güey Mi esposa, güey, que nos regaña por no acordarnos de su contraseña de su Facebook, güey Un clásico A mí me regaña porque está aburrida y se quiere distraer, güey A mí me regaña porque no veo en su historia la foto que yo le tomé y se la mandé para que la subiera a su historia La decepción, la traición, amigo Mi esposa me regaña porque piensa que sé lo que ella piensa, güey Por lo tanto, no hago lo que ella piensa Y se enoja porque no hago lo que ella está pensando A mí me regañó mi esposo cuando a él se le cayó el bebé de la cama Para mí, para los padres del año, güey ¿Cómo llegó eso ahí? Hey, bro, soñé que mi mujer me engañaba contigo Oh, demonios En ese momento, él sintió el verdadero terror Mi esposa se enoja cuando me pide que le pase el de este que está sobre la de esta Y yo le paso otra cosa ¿El para qué cosa? ¿De quién? Me regañó cuando tembló y lo desperté para que nos saliéramos Déjame en paz Ya no estás viendo que me quiero morir Me regañan por quedarme viendo la pared pensando en cuántos años de entrenamiento Me costaría convertirme en super saiyajin Pero cuando ella me ve, según ella, estoy pensando en viejas bailando perreo El resultado fue como esperaba Pero el método fue de lo más estúpido No era mi esposa Pero sí me regañó porque tenía en mi cuarto más póster de monas chinas ¡Qué fotos de ella! Mi esposa me regaña por barrer Pero no como a ella le gusta, güey Y se indigna Y así pasa cuando se sede, güey Porque no puedo hacer nada bien Llegamos tarde a cierta cita Ya que ella se terminó de arreglar tarde Me regañó porque no le dije que se arreglara más temprano, güey Sí le dije que temprano se arreglara Y me regañó por estarla apurando, güey A mí me regañó porque se quedó dormida y no acabó de ver la película Es mi culpa por terminarla, güey Gracias por nada De nada Me regañó por no decirle que la amo cada que volteo a verla ¿Dónde estabas? ¿Qué haces que no me adulas? Me regañó porque hace señas con la mano y no entiendo lo que me está tratando de decir Me regañaba porque ella no entendía algunos memes y yo Sí, güey Eres grande, Drake Mi esposa me regañó por no estar pendiente ¿Dónde deja las cosas que pierde, güey? Eres un inútil Me regañó porque no le regalo cosas y no soy detallista Pues sí, güey Me pregunto qué será Y cuando lo hago seguramente es porque ando de mujeriego Por eso le regalo cosas, güey Ay, ajá Porque me comí todo el chocolate que me había regalado ¿Acaso no era para mí, güey? Eres un monstruo A mí me regañó porque no me acuerdo que ya me había regañado por algo que no me acordaba, güey No la entendería También regañó a mi esposo cuando llega del trabajo y quiere ponerse a jugar Walson Para desestresarse y termina más estresado No tenía balas, te dije, güey No me importa ¿Cómo quieres que lo mate con la mirada o qué? Pone a alguien aquí Cuando me regañaste porque te dejé plantada en tus sueños, güey Esa cosa ni sentimientos tiene Mi esposa se enojó y se acordó que soñó que la engañaba cuando hace cinco años Saludos desde el hospital Acá en urgencias por la madrisa que me dio ¡A la madre! ¡Hora, carnal! ¿Qué me duele? No me digas eso, men Entonces has elegido el camino de la muerte Cuando estaba casado, una vez me despertó la noche porque mientras dormía estaba sonriendo y pensó que estaba soñando con otra, güey Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Si te digo por qué me regaña, me va a regañar, mejor no, güey A eso se le llama estrategia A mí me regaña porque me río solo y no le digo por qué, güey Me estoy riendo cuando ni sé yo por qué me río, solo me da risa ¿Qué tan infeliz debo ser para que estés feliz? Regañé a mi esposo por estar dos horas en el baño, cuando entré me di cuenta que se quedó dormido ¡Tarado, lo asustas! El esposo con un infarto, ¿no? Mi esposo se enoja por no aceptarlo en la solicitud en su Facebook falso Eso de ser malo me hace muy feliz Mi mamá regañó a mi papá porque soñó que la engañaba ¿Cómo es posible que no me quiera? Mi esposo me regañó por razarse a los tacos, me dijo ¿Son tacos con salsa o salsa con taco? No puedo argumentar nada ante esa lógica La mía me reclama por trabajar mucho para darle una buena calidad de vida Procede a decirme que quiere que le cambie la camioneta, güey ¿Sí o no? Me regañó porque engordó y yo adelgacé, güey Este es mi don, mi maldición Me regañó porque en una fiesta me estaba coqueteando desde el otro lado del salón Y yo ni en cuenta, güey, estaba viendo los tamales que estaban sacando de la olla Ahora hay cosas más importantes en qué pensar Mi mamá me regañó porque no sabe prender su linterna de su celular Desgraciado Me regañó porque la llevé a un hotel y me dijo ¿Por qué conozco ese hotel? ¡Eres un grandísimo estúpido! Se enoja porque cuando me dice cómprame algo le respondo la típica de qué vendes Me regañó por hacer chistes en momentos donde se suponen ser serios Me dijo ¿Quieres una de esas para la casa? ¿Cómo le vas a poner chanclas a la casa, güey? Una vez me regañó porque me pidió un jugo de uva en específico y no había Le llevé de otro y me dijo Cuando no haya de lo que te pido no traigas nada Ahora se enoja porque cuando no hay no le llevo nada, güey A mí me regañó porque soñó que anda de infiel con la maestra de kinder de mi hijo Y aún ni siquiera entra al kinder, güey ¡Miren del futuro, eh! Mi esposa me regañó porque no sabe qué ponerse cuando vamos a pasear Tiene mucha ropa que solo una vez se puso, güey No te metas a temas que no conoces Pues estás hablando con alguien que por lo menos es considerado especialista en esta área Tú no lo eres Desde luego Tú no lo eres Me regañó porque al comer soy el devorador 3000 y ella, doña Bocadito 5000 ¿Dónde he visto esto antes? Hace unos días me regañó porque lavo la ropa y el perro la tiró Me dijo que yo no le digo nada al perro Cuando el perro es de ella, güey Luego regañé al perro y mi esposa me regañó porque había regañado al perro, güey Pues quién las entiende, güey Tú llevas aquí tres días, ¿ok? Yo llevo aquí tres años Me regañó porque la cajera del KFC me regaló cuatro piezas de pollo Un día que había promoción, pensó que era mi amante, güey ¿Acaso quieres morirte, Krillin? ¿Qué se cayó acá, güey? Ya tenemos fantasmas en vivo, güey Pues te quedas a ver el stream, hijo de tu puta Eh, una exnovia me regañaba porque cuando discutíamos le salía espuma de la boca Y yo me reía y más se enojaba ¡A la madre! ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Hola, carnal, ¿todo bien? Eh, manito, no ¿Ves ese pedo? ¿Puede ser una pandemia zombie, carnal? Me regañó una vez cuando fuimos a comprarle una licuadora a la hora de firmar la cajera Me dijo, qué bonita firma tienes, amigo Me estaba diciendo todo el camino, vete con esa vieja, güey Por un demonio, lo que faltaba No tengo esposa, pero mi exnovia me regañaba porque jodaba con sus amigos, güey Qué bonitos ojos tiene, compadre Mi esposa me regañaba porque nuestras dos hijas son bien blancas y ella morenota de fuego, güey Siempre que nos ven amigos o familiares les dicen que si se los robó o los camiones en el hospital, güey ¿Qué chingada madre te importa? Me ha regañado porque amanezco destapado cuando ella es la que se roba las cobijas Luego se las intento quitar, pero no puedo, güey No sé cómo tiene tanta fuerza dormida Hoy perdí más de lo que te puedes imaginar Se enojó porque le dije linda a una amiga Pero ese es su nombre, linda Me dijo que la llamara por su otro nombre, pero no tiene otro nombre, güey Así que me pidió que entonces la llamara por su apellido, güey Pobre cosita fea Me regañaba porque el taquero ya no tenía tacos de tripa Lo bueno es que ahora soy libre Los niños necesitan un héroe A mí me regañó porque compré un dólar de pan Y pues después le pregunté que cuánto le debía Pensó que le estaba coqueteando a la señorita que me atendió, güey Esta perra está loca Me regañó mi esposa porque dice que así lo deje Y si lo dejo así, se molesta porque lo dejé así, güey Nadie me dice que no a mí Me regañó mi esposa porque me dio un madrazo Ahora le duele la mano y es mi culpa, güey No fue culpa mía Claro que sí Y antes de terminar este video quiero hacer un comunicado Y es que algún conche su madre está haciéndose pasar por la página de Apoyerocho Y le está escribiendo acá a uno de ustedes Que supuestamente se ganaron un premio que no sé qué madre Y ahí va Don Baboso a registrarse Nada, pues para decirles que obviamente no soy yo Que cualquier dinámica que hagamos en el canal Siempre se va a comunicar vía video Jamás en post, ni en comentarios, ni la madre Para que no caigan en esa gente que ya me tiene hasta la madre Pero si realmente lo que quieren ustedes es ganar dinero de verdad Les sugiero, les sugiero y les recomiendo una aplicación muy chévere Que se llama OnlyFans No, no es cierto Les recomiendo esta aplicación muy bonita que se llama People En la cual tú puedes ganar dinero a base de referidos Y a base de compartir reseñas de películas o de series o de productos Así de sencillo O sea, a mí me gustó un cuadro de calamardo guapo Pues lo publico y pongo ¿Sabes qué? Tienes que tener este cuadro Porque es lo más maravilloso que he visto en la vida O sea, ¡lo necesitas! ¡Me lo llevo! Y exactamente así de fácil Simplemente con que tú pongas una reseña de cualquier producto Y la gente interactúe con tus publicaciones Pues empezarás a recibir dinero en tu bolsa Así que, ¿qué esperas? Si quieres ganar dinero desde la comodidad de tu casa Sin invertir ni una madre De que, ¡ay no! Es que invierte dinero Y nosotros te triplicamos ¡Huevos! ¡Huevos! Nadie jamás te tiene que pedir dinero Así que ya se lo saben Descarga People Aquí te dejo el link automático Para que tú vayas y redirecciones La primera vez que salga Te va a pedir que de parte a quién vienes Evidentemente le dices que de aquí tu servidor Poyerocho Y listo, ya Es lo único que tienes que hacer Aparte de que a mí me encanta Porque soy super nerd Con eso de las series y de las películas Así que me la paso ahí dejando reseñas y más cosas Así que si quieren ver cosillas interesantes Como que equipo abuso Y que no sé qué Pues ahí está la aplicación Ahí está Para que se metan Y esto fue lo de la semana chicos Si les gustó No se olviden de suscribirse Y sobre todo compartir Para que este canal bonito siga creciendo Si tienen alguna aportación No se olviden de enviarme La arroba apoyerocho en Instagram Que la estaré checando personalmente Y nos vemos Su... Su... No se olviden de suscribirse